Todos los GOATS se la juegan en Codere.mx Bienvenidos a la Zona Tipster Codere en Medio Tiempo Es aquí donde te decimos como sacarle el mejor provecho a tus opciones En la mejor plataforma de México La Zona Tipster Codere te trae el partido de los cuartos de final del torneo Apertura 2023 Entre el América y el León del sábado 2 de diciembre El compromiso de Ida fue todo un espectáculo Muchos goles acabaron 2 por 2 Pero todo, todo se definirá ahora en la vuelta Codere le asigna León un momio de más 450 Por lo que si le metes 1000 te llevarías 5500 Pero si le pones 1000 a las águilas entonces con el momio de menos 154 Te llevarías 1650 Pero si el partido acaba en empate entonces con 1000 Y el momio Codere en más 300 te llevarías 4000 Recuerda que como en este en cada enfrentamiento encontrarás Una serie de combinaciones atractivas para que le entres y te lleves algo Ven y juega Es muy sencillo Regístrate Hazlo desde la app Codere ingresando tus datos Y empieza a disfrutar todos los beneficios que te están esperando En la mejor plataforma de México